La Fiscalía Especial contra la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública en las últimas horas ha citado a la Corporación Municipal de la Ceiba para que declaren sobre supuestos contratos adjudicados a José Rosario Bonano. Ha citado a la Corporación Municipal en pleno, incluyendo al alcalde y al vicealcalde, para que declaren sobre varios contratos adjudicados al exministro de la desaparecida Secretaría de Obras Públicas y Transporte y Vivienda Sobtravi, José Rosario Bonano. La Fiscalía comenzó este proceso en abril del año 2022 mediante una denuncia de oficio. Ahora la investigación se amplía para escuchar a los regidores y también al señor alcalde Bader Dip Alvarado y el vicealcalde Alejandro Canelas. Tanto el jefe de la comuna como su vicealcalde vendrán a declarar en calidad de investigados, mientras que el resto de los corporativos de los regidores vendrán a exponer en calidad de testigos. FEDCOP investiga la adjudicación de varios contratos acreditados a Bonano en concepto de obras y servicios varios, sumando un aproximado de un millón de lempiras. Estos contratos se adjudicaron aparentemente sin seguir los lineamientos establecidos en la Ley de Contratación del Estado, razón por lo cual estarán compareciendo ante la Fiscalía correspondiente en los próximos días. El alcalde Bader Dip indicó que respetaron la Ley de Contratación del Estado, por lo que están anuentes a declarar para que todo se aclare, ya que se actuó en base a ley. Pues recibimos una citatoria de parte del Ministerio Público, donde pues a mí me llamó muchísimo la atención el hecho de que el Ministerio Público actuó de oficio, en este caso, en especial porque siento que lo hicieron de una manera prematura, no han investigado bien todo el panorama, y quiero dejar algo bien claro. O sea, se contrató una empresa que el propietario es Don Saro Bonano, pero Don Saro no es familia mía. Ahí yo no tengo ningún problema con ese tema, la Ley de Contratación del Estado está clara, en el artículo 15 ahí lo dice, en el numeral 6. Entonces, no entiendo por qué ellos o el Ministerio Público desconoce la ley o tienen alguna agenda oculta con ese tema, pero nosotros estamos bien tranquilos, vamos a ir a presentarnos, a explicarles, y más bien quiero escuchar ellos realmente cuáles son los argumentos que usaron para venir y poner esa denuncia. Yo entiendo que un ciudadano que no conozca venga y haga la denuncia, pero ya el mismo Ministerio Público actuando de oficio, ¿será que se basaron solo en las entrevistas o las cuestiones que salieron en los medios de comunicación y no investigaron, no hicieron bien su trabajo? Podría ser. Y hay que aclararlo, ¿verdad? Si bien es cierto, Doña Amita es hermana de Don Saro, pero ella no forma parte de la cadena de contratación. Ahí quienes contratan es la gerencia, la gerencia general, la gerencia administrativa, la gerencia de ingeniería y de servicios públicos, quienes fueron quienes solicitaron esa maquinaria. Y esa maquinaria fue utilizada para limpiar varios botaderos clandestinos que estaban en varias partes de la ciudad, incluyendo un botadero clandestino inmenso que teníamos en la zona de Antónica. Por su parte, el regidor Remberto Zavala, quien es abogado, explicó que cuando son contratos inferiores al millón de lempiras, no es necesario someterlo a discusión en sesión de corporación. A ellos, como regidores, les corresponde declarar en calidad de testigos. A mí me toca el 25 de noviembre, ¿verdad? A algunos compañeros les toca el 24 de noviembre. Nos toca ir a declarar, ¿verdad?, sobre si tenemos conocimiento, cómo se otorgaron, me imagino, estos contratos. Pues nosotros en el seno de la corporación, ¿verdad?, sabemos que los administradores de la municipalidad, pues, ya sabemos quiénes son. Y nosotros, como regidores, pues, no tuvimos conocimiento de los mismos, sino que posteriormente, cuando ya salió todo a la luz por medio de los medios de comunicación, vimos que se había hecho este tipo de actos, ¿verdad?, y que ya había una denuncia. Por lo cual, ¿verdad?, nos apersonamos con la regidora Melisa Moncada, siendo miembro, ¿verdad?, de la comisión legal, a verificar, ¿verdad?, y a corroborar si realmente estaba la denuncia. En aquel momento una fiscal nos atendió y nos dijo que sí realmente estaba la denuncia, pero que iban a investigar si la corporación en pleno tenía responsabilidad sobre esto. Entonces, se llegó el tiempo debido a donde llamaron, ¿verdad?, tanto a los que están siendo investigados como a nosotros para ver qué grado de participación tuvieron ellos en el mismo. Para Telenoticias en Cámara, José Romero les informó Ninosca Morales.